¿Qué onda que hay mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal y este video es nada más para presentar el nuevo video acústico de mi compadre, de mi hermano del alma, Edka Sin Ti. Disfrútenlo. Bye. Reyes de mí, aprendí a dar lo mejor, cuando todo iba peor, a caer en fuego y miel, con pie descalzo. Y tú, ay, yo cayendo solo y tú, ay, yo cayendo solo y tú, ay, yo cayendo solo y tú, ay. Lo he hecho ya, disculparme por ser yo, apretar mi corazón, agacharme y decir sí, cuando en verdad era un no. Si pudiera hacerlo hoy, regresaría hasta el balcón, ignoraría hablarte y esconder el beso. Tome en mis manos lo que has roto ya, los momentos. Guardé en mis ojos toda la verdad, mi luz se ha abierto para no llorar. Tome en mis manos lo que has roto ya, los momentos. Y que si cambiaste por mí. Que te salvaste por mí. Y que si los días no eran igual gracias a mí. Y que si dormías tranquila porque yo estaba ahí. No importa que digas si ahora estoy sin ti. Todos terminan mintiendo. Todos terminan mintiendo y también tú. Si fallaste yo puedo fallar. Y si olvidaste yo puedo olvidar. Las emociones no quedan...